Mari trajo un mixer horizontal M65 y un mixer vertical un M85, son mixers que se caracterizan por la robustez, por lo sencillo en el manejo y creo que son mixers que vienen, son ideales para lo que es el agro y la ganadería paraguaya, son mixers que tienen muy poco mantenimiento y muy sencillo para el operario, además hemos inaugurado acá en Paraguay a lo mismo que tenemos en Uruguay, un servicio post venta ideal, que el productor que tenga un mixer Mari esté confiado y tranquilo que tiene un servicio los 365 días del año. Mari comenzó en el año 63 en la ciudad de Colonia y desde el año 86 está en Santa Catalina, departamento de Soriano. Hoy por hoy el 95% de la fabricación son implementos para distribuir forraje, ya sean las dos líneas de mixers horizontales y verticales, vagones forrajeros con descarga lateral y los cargadores de fardo. La idea de ingresar al mercado paraguayo surgió por una invitación de la Cámara de Industria y Uruguay 21 el mayo del año pasado donde visitamos Asunción y hemos encontrado un apoyo fundamental en la Embajada de Uruguay, con el licenciado Federico Peraza, un embajador que no me canso de decir, con la camiseta realmente del país puesta. Después estuvimos presente en la Roque Alonso en julio, en agosto estuvimos en Expo Trébol, en septiembre realizamos una demostración en la zona del Chaco y bueno, ahora en marzo estamos acá acompañando a la familia Kennedy en este seminario. Los que fabricamos maquinaria agrícola y comercializamos, o sea, no solo tenemos que brindarle al productor la máquina, sino brindarle todo lo que es el conocimiento, todos los talleres de eficiencia para que ese productor que adquiere una máquina tenga todo el respaldo por venta atrás y toda la información para que esa inversión que realiza le pueda sacar realmente las prestaciones que él necesita. O sea, la política comercial que empleamos allá es cuando un productor te pregunta cómo anda la máquina, es darle la lista de los usuarios y que el productor se encargue de hablar en el mismo idioma con otros productores que lo tienen. Hoy por hoy el tema venta, el vendedor no tiene que vender lo que él quiere vender, sino tiene que vender lo que el productor realmente necesita. Si le cuidamos el bolsillo al productor, sin lugar a dudas le va a ir bien al productor y nos va a ir bien a nosotros también.